capítulo 34 transferencia en los años siguientes flair sólo recordaría vagas impresiones del resto de aquel fatídico encuentro de repente toda su atención se había centrado en harry su ira era palpable tras la mención de los desly una explosión desde su dirección no iba a ayudar en nada a su caso y afortunadamente lo sabía por lo que permitió sus esfuerzos por mantenerlo calmado en resumen tenían a dumbledore en la mira por la tutela y él claramente había sobrepasado los límites de cada cargo que tenía si lo intentaba de nuevo le echarían la culpa podrían inventarse una gran cantidad de cargos para que respondiera y con amelia bones misma presentándolos él ciertamente se vería obligado a defenderse era un farol por supuesto por lo que dumbledore sabía no tenía nada contra el que pudiera tener algún efecto significativo y en gran parte tenía razón o era claramente un criminal pero el hecho de que tenía más de la mitad del mundo mágico en su bolsillo político era bien conocido nunca sería condenado por nada ni siquiera por lo más mínimo subjetivo y en el peor de los casos sería una molestia para el desviar la atención de todo no se molestaron en explicarle lo que sabían sobre su robo en la finca potter no sería capaz de esconderlo bajo la alfombra tan fácilmente todo lo demás que enfrentara era sólo una ganancia tenían que debilitar su reputación antes de poder acabar con él si querían asegurarse de que no pudiera escabullirse de alguna manera por supuesto si continuaba manchando su propia reputación como lo había hecho con el juicio de snap todo sería mucho más fácil el resultado final de la reunión fue una fuerte exigencia de que se mantuviera alejado de harry y flair y fue respaldada con flair no esperaba tener problemas con la dirección del anciano por un tiempo estaba extremadamente enojado por haber perdido a harry potter en una escuela de visitantes pero no había nada que pudiera hacer al respecto no sin abrir una enorme caja de pandora de todos modos amelia bones no era ninguna tonta harry y flair salieron de esa reunión sintiéndose inesperadamente libres y seguros ante el viejo chivo entrometido a la mañana siguiente se sentaron en su lugar habitual en la mesa de griffindor para desayunar como si nada hubiera cambiado afortunadamente dumbledore estaba ausente del personal que flair conocía sólo mc gonagal estaba presente neville ya estaba allí y le saludó con un silencioso saludo con la cabeza y gemahí en y entró unos minutos después rápidamente se sentó al lado de neville frente a flair lo primero que dijo después de saludarla no fue ninguna sorpresa dada su naturaleza curiosa entonces qué pasó con el director preguntó inocentemente harry cerró los ojos y dejó escapar un gemido de dolor flair se acercó y le puso una mano delicada en la nuca pero no pudo evitar reírse entre dientes sabía que no estaba molesto por la pregunta pero también que no tenía ganas de responderla tenía miedo de la reacción de gemahí en y flair decidió ahorrarle la molestia harry se va a trasladar a bausbatons señorita dijo con la mayor seriedad el director es demasiado controlador y no lo toleraremos por más tiempo probablemente fue una suerte que hubiera tan pocos en el salón a esa hora de la mañana o esa declaración probablemente habría iniciado un motín en ese mismo momento tal como estaban las cosas los pocos estudiantes que estaban dentro del alcance auditivo de su conversación se quedaron en silencio de inmediato y luego comenzaron los murmullos mientras pasaban el nuevo rumor a sus amigos flair puso los ojos en blanco con exasperación haguets no era diferente de bausbatons en ese aspecto los rumores tendían a trabajar horas extras y el traslado probablemente sería un hecho conocido en todo el castillo antes de que transcurriera la hora gemahí en y frunció el ceño y abrió la boca para hablar pero luego se detuvo y pareció pensar mejor lo que había estado a punto de decir en cambio se quedó mirándolo tenía que hacerlo gemahí en y se defendió en voz baja sigue amenazando con expulsarme pero sabemos que no lo hará que era cuando se dé cuenta de que la amenaza no funciona gemahí en y parpadeó y luego se sacudió no estoy molesta harry le aseguró sólo estoy sorprendida eso es todo pensé que podrías transferirte a fin de año pero no esperaba que fuera a mitad del periodo el director no nos dejó otra opción dijo fler encogiéndose de hombros parece que tendremos que lidiar con eso gemahí en y asintió cuando empiezas se preguntó tengo que hacer los exámenes de nivelación en un par de días le dijo harry todavía no estoy seguro de qué pasará después entonces neville atrajo la atención de fler su expresión había sido de sorpresa pero luego se transformó en una de profunda reflexión nuevamente la asaltó la sospecha de que neville estaba verdaderamente subestimado como amigo será mejor que se lo hagas a ver a la abuela finalmente frunció el ceño si no te adelantas a esto todo el país se pondrá en tu contra tal vez ya lo sepa le dijo harry madden bones estaba en la reunión neville asintió entonces probablemente lo sepa pero se lo diré de todos modos si el profeta se entera antes de que puedas contar tu versión de la historia harry miró pensativamente a neville como si lo viera por primera vez por lo que le había contado sobre el chico fler lo entendía se suponía que era un chico tranquilo y modesto sin embargo estaba claro que había sido entrenado adecuadamente para liderar a su familia cuando llegara el momento y finalmente estaba empezando a demostrarlo por su parte gemahí en y le estaba lanzando a neville una mirada especulativa que provocó una hulide de diversión en fler la chica no estaba enamorada pero definitivamente estaba mostrando un renovado interés fler añadió la siguiente pieza del rompecabezas papá ya se habrá ocupado de esto les informó ha estado trabajando con madden bones y ellos estarán al tanto de los problemas frunciendo el ceño un poco añadió pero deberías contárselo a tu abuela es justo que se entere de ello lo antes posible neville parpadeó y asintió y el desayuno continuó no se habló mucho más sobre el tema del traslado aparte de algunas bromas veladas de los gemelos cuando llegaron ya lo habían oído por el rumor excesivamente eficiente no fue hasta el final del desayuno que ocurrió algo más y fue entonces cuando la profesora emcego nagal los alcanzó se estaban levantando para salir del comedor señor y señora potter saludó me pueden conceder un momento de su tiempo por favor fler parpadeó ante su formalidad y deferencia le agradaba la mujer y nunca había tenido problemas con ella pero minerva emcego nagal siempre parecía severa y al mando esta era una personalidad ligeramente diferente claramente le habían dicho que harry ya no era su estudiante por supuesto profesor dijo harry frunciendo el ceño claramente habiendo percibido la misma diferencia emcego nagal hizo una seña y la siguieron hasta lo que fler sólo pudo suponer que era su oficina personal gemaini y neville se separaron a mitad de camino diciendo que se reunirían con ellos para almorzar pronto estuvieron sentados y después de servir el té emcego nagal se sentó pensativa por un breve tiempo antes de finalmente hablar fler y harry le dedicaron ese tiempo estaba claro que la mujer tenía algo importante en mente en primer lugar señor potter dijo finalmente mirándolo a los ojos le debo una disculpa lamento de verdad como lo trataron en jaguets con el ceño ligeramente fruncido añadió y más allá de jaguets también el papel que desempeñé en eso la expresión de harry se ensombreció levemente ante la referencia pero no parecía estar sacando conclusiones apresuradas fler no tenía idea de que estaba hablando la mujer y decidió rectificar eso qué quieres decir preguntó con curiosidad no sabía que tenías alguna responsabilidad por el fuera de la escuela harry levantó las orejas y emcego nagal sonrió con tristeza en realidad no lo hice explicó pero estuve presente cuando se quedó con esa gente le aconsejé a albes que no lo hiciera pero ella se encogió de hombros y se quedó callada con la mirada perdida para fler estaba claro que realmente le importaba y se sentía al menos en parte responsable de dejarlo con esos abusadores fler sospechaba sin embargo que su presencia no importaba y harry aparentemente sentía lo mismo no habría importado dijo en voz baja dumbledore quería que estuviera allí todos sabemos que dumbledore generalmente consigue lo que quiere y eso es lo único que me permite dormir por la noche admitió emcego nagal el pasado es el pasado reflexionó fler a diferencia de alguien que podría mencionar tú no eres malicioso no creo que debamos responsabilizarte por lo que hizo ese cabrón estoy de acuerdo dijo harry en voz baja levantando finalmente la vista para captar la mirada de la mujer mayor pero gracias emcego nagal sonrió y fler pudo detectar un rastro de alivio en ella la opinión de harry aparentemente le importaba a la mujer finalmente sintió y se puso de pie moviéndose para mirar por la ventana por un momento tenía que ser mágico ya que la oficina no estaba cerca de los muros exteriores del castillo pero la vista a través de esa ventana mostraba el campo de kwittich es una gran pérdida para jaguets verte partir suspiró finalmente tomándose un momento para frotarse los ojos y luego se volvió para mirarlo de nuevo pero creo que estás tomando la decisión correcta quiero que sepas que te ayudaré en todo lo que pueda especialmente mientras sigas aquí en el castillo moviéndose un poco agregó puede que ya no seas un estudiante de jaguets pero siempre te consideraré mi estudiante fler sonrió a estas alturas ya conocía a harry lo suficiente como para saber que ese sentimiento lo había conmovido profundamente se había hecho evidente que muy pocos adultos lo habían apoyado de manera significativa en el pasado mc gonagal era como tantos adultos culpable de eso pero parecía que al menos estaba haciendo un esfuerzo por cambiar gracias profesor respondió no sé qué tienes planeado para las clases le dijo tu esposa puede corregirme si me equivoco pero creo que los estudiantes de bausbatón se dedican principalmente al autoestudio sí asintió fler los profesores están disponibles a veces para responder preguntas pero eso es todo somos responsables de nuestros propios estudios siendo ese el caso dijo mc gonagal no duden asistir a cualquiera de mis clases si así lo desea y los profesores flitwick y sprout también me han pedido que les extienda la misma oferta en su nombre harry estaba claramente sumido en sus pensamientos flair se acercó y le apartó suavemente el pelo de la frente el gesto provocó una leve sonrisa en mc gonagal sería una buena idea monemur le dijo de esa manera podría seguirle el ritmo más fácilmente harry asintió gracias profesor ofreció probablemente acepte su oferta y por favor dígales lo mismo a los demás de mi parte harry apenas podía creer que realmente lo estaba haciendo pero mientras se sentaba a esperar en una silla fuera de la oficina de maxime finalmente comenzó a darse cuenta de que realmente estaba cambiando de escuela realmente ya no era un estudiante de jagüets ni siquiera volvería al castillo el año siguiente curiosamente ese hecho no le molestó tanto le había sorprendido la respuesta apagada de gemay en y ante la transferencia honestamente esperaba que explotara pero de repente se explicó cuando la puerta se abrió para admitirla y ella se acercó para sentarse en la silla junto a él gemay en y preguntó parpadeando con sorpresa que no pensarías que te dejaría hacer esto sin mí verdad sonrió además no es como si quisiera quedarme sola en las mismas clases que el maldito ron al wisi harry parpadeó de nuevo te van a transferir preguntó para confirmarlo hablé con mis padres cuando hiciste tus planes de contingencia confirmó dijeron que estaba bien así que les pedí que me enviaran un permiso por si acaso la profesora en ese go nagal está un poco molesta pero no entiende harry sacudió la cabeza para aclararse las ideas no estoy seguro de qué decir frunció el ceño no tenías que hacer eso solo por mí gemay en y no seas tonto harry dijo ella con desdén si en parte es por ti pero en serio creo que tienes razón por lo que he visto bausbatons podría ser una escuela mucho mejor de todas formas me alegra mucho que piense eso mademes el granjer dijo la voz divertida de maxime desde la puerta sorprendidos ambos se pusieron de pie de un salto para saludarla no se habían perdido la forma en que la mayoría de los estudiantes de bausbatons actuaban con su directora y ni harry ni gemay en y eran idiotas podían hacer los cálculos sobre lo que se esperaba de ellos harry pensó que gemay en y no tenía preocupaciones pero el mismo tuvo que luchar contra una o un líder de nervios lo habría preparado jaguets lo suficientemente bien para los exámenes de nivelación que estaba a punto de tomar en un idioma que apenas estaba aprendiendo él realmente no lo sabía las pruebas duraron casi seis horas y tanto harry como gemay en y estaban completamente agotados cuando terminaron la queja más importante de harry y una que admitió que era totalmente esperable fue que la barrera del idioma todavía era bastante importante gemay en y por supuesto no tuvo ningún problema ya que hablaba francés con fluidez ahora estaban intentando relajarse en una de las muchas áreas de estudio del carruaje mientras esperaban los resultados sin embargo fler era la que no podía dejar de moverse y se sorprendió al darse cuenta de que estaba más nerviosa que harry aunque eso podría deberse simplemente a que estaba demasiado exhausto como para preocuparse por eso por más tiempo ella realmente estaba sorprendida de que él hubiera elegido esa vía si bien conocía la contingencia por supuesto fue una sorpresa verlo usarla tan fácilmente fler había asumido en ese momento que era sólo un engaño una medida de emergencia que en realidad nunca se usaría pero aunque estaba sorprendida también estaba sumamente complacida cuanto más tiempo pasaba con su nuevo marido más sentía que eran una pareja perfecta la idea de separarse de él el año que viene le resultaba difícil de soportar ahora sin embargo al menos estarían en el mismo país para entonces ya se habría graduado pero ya encontrarían una solución a diferencia de haguets bausbatons tenía estudiantes externos y eso podría funcionar mejor para ellos al final entonces podría verlo todos los días era extraño como habían terminado las cosas pensó o todavía tenían mucho que aprender el uno del otro pero también habían aprendido mucho ya no tenía idea de lo que les depararía el futuro pero esperaba que una vez que finalmente se ocuparan de dumbledore sería un futuro muy brillante sin embargo no logró avanzar mucho más en esa línea de pensamiento ya que la llegada de mad en maxime la descarriló los tres se pusieron de pie rápidamente y aunque harry y gemahí en y estaban claramente nerviosos fler pensó que la sonrisa que lucía la directora probablemente era un buen augurio para ellos por favor siéntense les ofreció maxime en su francés nativo hablaba un poco más lento de lo normal pero estaba claramente decidida a que usaran el idioma tanto como fuera posible fler sonrió para sí misma al ver la expresión atenta en el rostro de gemahí en y harry le había contado sobre la obsesión de la niña con los deberes escolares y eso se notaba claramente aquí no es que fler no pudiera identificarse señorita granjer desea escuchar sus resultados en privado preguntó después de un momento no señora respondió gemahí en y sacudiendo la cabeza no tengo nada que ocultarles a estos dos maxime sonrió excelente respondió ella y usted señor potter harry se rió entre dientes ella conoce mis notas desde el primer día señora respondió en un francés vacilante sustituyendo sólo una palabra aquí y allá por su equivalente en inglés si aún no sabía la palabra francesa apropiada le pediré que me ayude a ponerme al día de todos modos así que más vale que lo sepa la directora sintió muy bien combino en pocas palabras ambos lo hicieron bastante bien a excepción de las áreas que ya indicaron que serían problemáticas pociones historia y defensa para ser específicos aunque messier potter muestra cierta promesa en esta última harry y gemahí en y asintieron esto no le sorprendió fler había oído hablar de la mediocre enseñanza en historia y defensa y había asado a la parrilla personalmente al ex profesor de pociones así que tampoco estaba sorprendida en absoluto tus puntuaciones en encantamientos transformaciones y herbología son excelentes así que no hay problema no ofrecemos adivinación a quienes no estén certificados como poseedores de la visión por lo que no tendrás a messier potter ambos son aceptables en criaturas mágicas me gustaría que añadiese saritmancia y runas antiguas messier potter señaló después de un momento no estás tan atrasado en este punto como para que no puedas ponerte al día con algún trabajo y eso complementaría muy bien tu educación lo que haría mucho más fácil encontrar una carrera harry frunció el ceño y fler le apretó suavemente la mano era excelente en ambas materias y pensó que entre ella y gemay en y podrían ponerlo a punto para principios del año próximo sin problemas él la miró y ella le devolvió la sonrisa creo que es una buena idea harry dijo te ayudaré a estudiar por supuesto harry la miró a los ojos por un momento y luego asintió lentamente antes de volverse hacia maxime está bien supongo respondió yo también te ayudaré dijo gemay en y sonriendo feliz siempre pensé que deberías haberte llevado esos de todos modos harry simplemente puso los ojos en blanco aparentemente era una vieja discusión entre ellos usted también necesitará trabajar un poco madem es él le advirtió maxime para evidente sorpresa de gemay en y no se queda atrás pero sus profesores claramente no están enseñando a la altura de las circunstancias en ninguna de las dos materias la mandíbula de gemay en y se movió por un momento antes de recuperarse me aseguraré de que nos pongamos al día dijo con determinación era evidente que estaba un poco avergonzada pero obviamente no se burlarían de ella por eso en general ambos lo hicieron muy bien especialmente teniendo en cuenta los estándares de hogwarts evaluó no sé si lo saben pero no es ningún secreto que los estándares educativos han decaído en su antigua escuela a lo largo del último medio siglo harry y gemay en y intercambiaron miradas sombrías flair estaba segura de que más tarde recibiría una reprimenda al menos de gemay en y dudaba que se hubieran enterado de lo que realmente era de conocimiento público fuera de gran bretaña los estándares educativos aquí estaban por los suelos algunos empleadores incluso empezaban a exigir a los candidatos británicos que hicieran la versión internacional de los estasis antes de considerarlos te voy a poner en cuarto año con tus compañeros dijo maxime cuando se recuperaron de esa bomba pero tendrás que estudiar especialmente duro en las áreas problemáticas para ponerte al día o tus notas se verán afectadas lo haremos prometió gemay en y me aseguraré ella también lo hará con vino harry volviendo a poner los ojos en blanco gemay en y le dio una palmada suave en el hombro pero estaba sonriendo a partir de ahí se habló de cómo funcionarían las cosas en bausbatons y de qué manera serían diferentes a la vida en jaguets en realidad no había demasiado en esta última categoría una escuela es una escuela en su mayor parte y la mayoría de las diferencias eran específicas de las circunstancias de sus torneos sin embargo clare prestó poca atención estaba demasiado ocupada disfrutando del alivio que sentía al saber que su marido había salido del control del anciano y que había sido incluido en el grupo de su año correspondiente harry y gemay en y se adaptaron muy rápidamente a la vida en bausbatons durante la semana siguiente en realidad no fue tan difícil ya que no había clases reales su grupo de año ni siquiera estuvo presente en el torneo e incluso si lo hubiera estado no habrían podido desalojar a los profesores de la escuela propiamente dicha el resultado fue una gran cantidad de autoaprendizaje maxime y un par de personas más estaban disponibles y los estudiantes tenían preguntas pero en general aprendían de los libros a su propio ritmo y luego realizaban exámenes cada dos semanas para asegurarse de que estaban aprendiendo lo correcto a la larga harry se sorprendería al descubrir lo bien que le venía esta forma de aprendizaje el simple hecho de leer el libro de pociones de bausbatons fue una revelación una vez que empezó a superar la barrera del idioma la información contenida en él hizo que el tema cobrara sentido para variar si sap hubiera explicado las cosas también como lo hacía ese libro o si hubiera explicado algo de esa manera harry habría tenido una mejor experiencia en esa clase también le resultaron bastante fáciles las runas antiguas y la aritmancia era un maestro en runas y la aritmancia a ese nivel no se diferenciaba mucho de las matemáticas muggles que ya había aprendido años antes de jaguets se volvería más difícil y más mágica en años posteriores pero todavía no habían llegado a ese punto hacia el final de esa primera semana gemma y en y elaboró un programa de repaso que les permitiría ponerse al día con sus compañeros en los próximos meses lo sorprendente fue que no había aprovechado hasta el último momento disponible aparentemente había aprendido algo sobre cómo divertirse en los años anteriores o tal vez sólo quería pasar un tiempo a solas con neville quien sabe de cualquier manera era razonable y eso hizo que harry se sintiera mucho más seguro de su decisión de trasladarse por más necesario que lo hubiera sentido en ese momento también le había parecido bastante imprudente ahora al menos parecía que no sufriría por ello todo lo contrario de hecho estás pensando demasiado dijo la suave voz de su esposa a su lado habían empezado a hablar francés en privado para ayudarlo a aprender sintió que ella se acercaba más y cerró los ojos de placer cuando ella empezó a pasarle los dedos por el pelo lo siento dijo en voz baja ha sido una semana muy larga con el traslado y todo eso te arrepientes preguntó con curiosidad nunca respondió inmediatamente harry no se molestó en luchar cuando flair lo tiró para ponerlo boca arriba su pulso se aceleró cuando ella se subió encima de él y lo miró a los ojos a escasos centímetros de distancia bien dijo ella con decisión harry le sonrió a su esposa y momentos después se perdieron en un beso que rápidamente conduciría a cosas que harry nunca podría haber imaginado antes de que todo esto comenzara quizás el torneo fue algo bueno después de todo capítulo 35 la orden de merlín el resto de la semana pasó rápidamente y luego se acabó y de repente les llegó la amenazante presentación de la orden de merlín harry no estaba ni remotamente emocionado por esto realmente no quería que lo vieran de la misma manera que a pettigre lockhart y dumbledore pero flair lo había convencido de su utilidad y allí estaba le sorprendió que dumbledore no hubiera intentado ponerle fin pero flair sugirió que simplemente se trataba de capital político que no quería gastar harry pensó que probablemente ella tenía razón sin embargo la notable ausencia del hombre en el proceso fue una declaración mezquina que no aprobó no es que a harry le importara de hecho lo prefería así la presentación se estaba llevando a cabo en el atrio del ministerio de magia aunque a harry le pareció extraño no tenían salones de baile o algo así para este tipo de cosas se instaló un escenario improvisado a lo largo de una pared con esa fuente particularmente desagradable a un costado donde no tendría un lugar de honor gracias a merlín por las pequeñas misericordias el escenario estaba cubierto de blanco y encima había un atril esperando la aprobación del ministro harry casi esperaba que hubiera sillas detrás y a ambos lados para que él y flair pudieran ser exhibidos pero afortunadamente no estaban allí en cambio se sentarían en la primera fila de la audiencia y serían llamados al frente la sala estaba repleta de gente en su mayoría de las clases altas de la sociedad reunida alrededor de varias mesas llenas de bocadillos harry conocía a pocos de ellos pero reconoció fácilmente a la abuela de neville hablando con madden bones otros le resultaban mucho menos familiares aunque reconoció vagamente a muchos como miembros del vicengamot poco importaba no tenía ningún interés en codearse con nadie el escrutinio al que estaban sometidos era claramente incómodo y sólo la presencia de flair a su lado le permitía soportarlo con cierta ecuanimidad odiaba su fama odiaba la atención y realmente no sentía la necesidad de exhibirse para recibir una bonita joya sólo por defender a esa desafortunada joven de la idiotez maliciosa de sra y aquella desafortunada joven acababa de encontrarlos era una chica delgada de estatura media de aspecto normal con el pelo castaño ojos castaños y un rostro amable llevaba el pelo recogido en un moño que le daba un aspecto severo al estilo de la profesora en ese gonagal y eso era lo único que ocultaba el hecho de que probablemente acababa de salir de jaguets señor potter lo llamó en voz baja harry le sonrió levemente pero por lo demás permaneció en silencio mientras ella se acercaba a primera vista parecía bastante agradable pero la multitud lo acosaba como siempre lo que hacía que no quisiera hablar soy jan y so connor continuó sólo quería darte las gracias si no fuera por ti yo probablemente estaría muerta de nada respondió en voz baja aunque para ser justos si yo no hubiera estado allí sap tal vez no hubiera lanzado el hechizo o connor parpadeó perplejo y flair se rió entre dientes no te preocupes por mi marido sonrió con sorna es demasiado modesto para su propio bien o connor le devolvió la sonrisa a flair con sinceridad nunca lo habría adivinado dijo ella sacudiendo la cabeza a pesar de lo famoso que es nadie sabe mucho sobre él la conversación podría haber continuado pero los ojos de o connor se abrieron de repente al ver algo por encima del hombro de harry lo siento tengo que irme dijo de repente y señora potter tendrá que perdonarme por esto de repente la joven se acercó y abrazó a harry con fuerza terminando el gesto con un beso en la mejilla gracias susurró y luego ella se fue antes de que él pudiera responder una mirada a flair le mostró que ella le sonreía para su alivio pero no tuvo tiempo de pensar en ello o connor claramente se había asustado por algo y ese algo o mejor dicho alguien ahora estaba sobre ellos uno no es suficiente para ti potter dijo con voz pausada y sedosa nada menos que luches mal fui el hombre apareció detrás de ellos con el bastón en la mano actuando como si fuera el dueño del lugar como siempre harry se reprendió a sí mismo internamente debería haber adivinado que el mayor de los mal fue y estaría allí y debería haber tenido una estrategia preparada para lidiar con él sin embargo no lo hizo las únicas respuestas que se le ocurrían eran infantiles está celoso mal fui y no quería que lo consideraran así así que se limitó a levantar una ceja al supuesto padre adulto de su autoproclamado némesis del patio de la escuela hay algo que podamos hacer por usted señor mal fui preguntó simplemente de fondo un reportero del daily profit comenzó a caminar en su dirección obviamente habiendo escuchado el comienzo de la conversación o me preguntaba cómo convenciste a tu criatura para que te tolerara tener mujeres reales a tu lado fue la respuesta despreocupada de mal fui suelen ser bastante territoriales desafortunadamente para mal fui había calculado mal los gritos de asombro estallaron a su alrededor ante la audacia del insulto y harry notó que el reportero del profeta tenía los ojos muy abiertos a quien mal fui aparentemente no había notado en su prisa por insultar al niño que sobrevivió si esto le iba a costar caro al mayor de los mal fue y si harry tenía algo que decir al respecto podía sentir fácilmente la tensión de fred a través de sus manos unidas y no estaba dispuesto a dejar que esto quedara sin respuesta él le apretó suavemente la mano para hacerle saber que él se encargaría del asunto mucha gente suponía que harry era un tipo débil pero estaban muy muy equivocados ni siquiera gemahí en y que era una fuerza de la naturaleza la mayoría de los días se oponía a él cuando tenía sentimientos fuertes sobre algo era simplemente una propuesta perdedora y se sentía muy mal por los insultos a su esposa harry nunca se daba aires de superioridad pero tenía que pensar con rapidez pensó que la mejor manera de lidiar con esto la manera que sería más dolorosa para mal fui sería adoptar la apariencia de culto y respetable que mal fui sólo deseaba representar si mal fui quería ser un idiota entonces tal vez todos deberían saber exactamente lo idiota que era en realidad con eso en mente harry sacudió la cabeza lentamente aparentemente decepcionado de verdad señor mal fui resopló no puede encontrar nada por lo que insultarme así que intenta insultar a mi esposa aquí se tomó un momento para mirar hacia otro lado y sacudirse una pelusa imaginaria del hombro que absolutamente plebeyo continuó sacudiendo la cabeza con desesperación ahora sé de dónde lo saca draco te atreves bruñó mal fui aunque harry estaba bastante seguro de que mal fui no sería tan tonto como para atacar allí de todos modos hizo una comprobación mental de la ubicación de su varita luego se volvió hacia su esposa que miraba a mal fui con los ojos entrecerrados aún no tenía plumas pero al ritmo que iba el hombre era sólo cuestión de tiempo aquí es donde su hijo diría cuando mi padre se entere de esto confesó en un evidente susurro teatral casi esperaba oír cuando mi esposa se entere de esto después de todo ella era una negra así que un poco más impresionante que un simple mal fui una risa inesperada estalló entre la multitud que los rodeaba de esas que dicen que el chiste era aún más gracioso porque era cierto y todos lo sabían harry necesitó toda su considerable fuerza de voluntad para mantener la sonrisa fuera de su rostro y mantener una mirada cortésmente desinteresada fler estaba casi vibrando de alegría pero también la dominaba admirablemente al principio mal fue y se quedó allí parado en estado de shock y luego se transformó en una furia impotente y latente sus nudillos se pusieron blancos allí donde sus manos rodeaban la cabeza de su bastón y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendillas de ira harry se apuntó mentalmente un punto aunque estaba seguro de que acababa de conseguirse un buen puñado de problemas para el futuro y entonces apareció sebastián tuvo un team imperfecto bueno no es esto interesante opinó abriéndose paso con facilidad entre la multitud que había comenzado a formarse a su alrededor un mortífago que intenta acosar al niño al que se atribuye la derrota de su señor oscuro espero que los errores estén prestando atención te atreves susurró mal fue y otra vez aún más furioso ahora estaba bajo la maldición imperios todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que eres un tonto de mente débil replicó sebastián provocando que esta vez la multitud tomara aire en conjunto no hacía falta decirlo continuó alegremente pero en serio messier malfoy si quiere que crea que no es un mortífago voluntario entonces tendrá que declararlo bajo verita ser humo juramento mágico después de una breve pausa sebastián continuó algo que nunca hiciste debo agregar te gustaría señalando a un ore alto de piel oscura y túnica roja que se acercaba desde la misma dirección que el reportero terminó estoy seguro de que uno de los excelentes errores aquí presentes estaría dispuesto a ayudar y harry reconoció inmediatamente que el juego había cambiado radicalmente mientras que él sólo estaba intentando hacer que mal fue y pareciera el bufón que era preferiblemente frente a la prensa sebastián estaba yendo directo a la yugular harry lo aprobó de todo corazón dada la historia del hombre y ciertamente no iba a quedarse de brazos cruzados ciertamente no había olvidado su segundo año incluso cubriré el costo si elige el verita serum ofreció con la mayor seriedad y toda pretensión desapareció de repente si realmente es inocente entonces la sociedad debería saberlo sin lugar a dudas señor malfoy no queremos que la gente piense que usted los torturaría o asesinaría con gusto si se ponen a usted no es así eso es lo que hacían los mortífagos sabe la test de malfoy se fue poniendo cada vez más pálida algo que harry no creía posible para el idiota albino mientras él y sebastián se enfrentaban en equipo parecía que nadie se había atrevido nunca a denunciarlo en público por su defensa imperiosa nadie lo había desafiado nunca a que lo demostrara te espera un final difícil muchacho gruñó luchas de repente mirando fijamente a harry igual que tus padres antes que tú la multitud jadeó de nuevo y harry sintió que la tensión de flair aumentaba a unos cuantos niveles junto a él pero sebastián estaba al tanto ore llamó con calma volviéndose hacia el hombre que se había acercado por detrás de malfoy este hombre acaba de amenazar la vida de mi yerno deseo presentar cargos y como mi yerno no es mayor de edad y está bajo mi cuidado tengo esa autoridad lo he oído dijo el ore con voz ronca luces malfoy estás bajo arresto por amenazas mortales contra el jefe de una antigua casa entrega tu varita sin embargo harry decidió que la acusación de sebastián no era lo suficientemente buena era demasiado fácil escabullirse de ella con juegos de palabras no es que pensara que malfoy no escaparía de lo que tenía en mente pero valía la pena intentarlo y con ese fin agregue un cargo por intento de asesinato hace dos años añadió amablemente intentó lanzarme la maldición asesina pero un elfo u doméstico lo dejó tirado en el suelo antes de que pudiera terminarla yo habría presentado cargos en ese momento pero ya sabe cómo es harwitz harry y la mayor parte del público improvisado que se había reunido a su alrededor no esperaban mucho más que una respuesta desagradable de malfoy si tenían suerte eso sería seguido por el traslado de malfoy a una celda de detención donde pasaría la noche harry estaba seguro de que el hombre volvería a estar libre por la mañana sin embargo lo que obtuvieron no fue lo que esperaban en absoluto así lo he notado señor potter asintió el ore sin embargo necesitaremos que venga y de una declaración oficial sobre el incidente por supuesto asintió harry la conversación podría haber continuado excepto que malfoy que aún no había sido sujetado de repente sacó su varita del mango de su bastón y la levantó para apuntar a harry avada que estupor lejos de ser un idiota harry había estado nervioso y listo para pelear desde el momento en que vio al hombre también lo habían estado acorralando lo cual si bien se lo merecía también era peligroso malfoy era un asesino de eso estaba seguro y por eso afortunadamente estaba preparado dio la casualidad de que un hechizo aturdidor era mucho más rápido de lanzar que la maldición asesina y fler aparentemente había tenido los mismos pensamientos ella había lanzado el hechizo junto con él él le sonrió en agradecimiento y ella simplemente lo abrazó con un solo brazo con la varita todavía sostenida firmemente en la otra mano mientras tanto el silencio se extendió por la sala seguido de murmullos silenciosos y conmocionados a medida que más y más personas se daban cuenta o eran informadas de lo que acababa de suceder luches mal fue y acababa de intentar y fracasó matar al niño que sobrevivió en público supongo que eso significa dos cargos de intento de asesinato reflexionó sebastián distraídamente harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo con su suegro por una vez podía mantener la calma en medio de otra tormenta fue tan agradable tener una familia que lo ayudara no tardó mucho en acorralar a malfoy y llevarlo a una celda de detención y harry pasó ese tiempo pensando en los acontecimientos de la noche hasta el momento y no pudo evitar sentir que se estaba perdiendo algo mal fue y no era un completo idiota y lo que acababa de hacer era claramente una jugada de idiota acababa de intentar lanzar la maldición asesina en público sin ningún motivo real porque haría esto le preguntó a nadie en particular estoy seguro de que podría haber escapado de cualquier cosa que le echáramos encima en realidad no dijo el ore levantando la vista del bloque en el que estaba escribiendo después de haber terminado de entrevistar a sebastián sea menor de edad o no usted es el jefe de una casa antigua señor potter si bien los sangre pura están exentos del uso de verita serum en la mayoría de las circunstancias eso no se aplica a aquellos acusados de crímenes contra los herederos o jefes de casas antiguas o nobles es una de las pocas excepciones a esa ley el ore sacrevolt tiene razón con vino sebastián iba a usar esa excepción para intentar que confesara bajo el verita serum que era un mortífago esa ley por cierto es la razón por la que el propio voldemort era casi siempre el que atacaba a sus cabezas o a sus familias durante la guerra sacrevolt asintió con la cabeza mostrando su acuerdo con el punto de vista de sebastián también es por eso que velatrix lestrange y sus semejantes terminaron en azqueben mientras que muchos otros no lo hicieron cambiando de tema explicó a menos que lo estuvieras acusando falsamente mal fue y se dirigía a azqueban dado que decidió irse con una exposión puedo deducir fácilmente que tu acusación era cierta harry negó con la cabeza realmente me gustaría que la gente me explicara estas cosas si lo hubiera sabido me habría ocupado de él hace dos años ya aprenderás harry le aseguró su suegro sólo llevará un tiempo eso es todo al final todo salió bien sonrió flair muy satisfecha sin duda obtuvo más de lo que esperaba gracias a sus insultos harry no pudo evitar sonreír ante ese pensamiento el alboroto que se produjo tras el arresto duró sorprendentemente poco simplemente arrastraron a malfo y hasta una celda de detención una de la que ahora era poco probable que saliera mediante sobornos dada la naturaleza pública del delito entrevistaron brevemente algunas personas y eso fue todo harry flair y su padre se mostraron tan indiferentes ante todo el asunto tanto durante como después que se convirtió en algo así como un suceso sin importancia flair sólo podía pensar que eso era algo bueno hacía que mal fue y pareciera completamente incompetente y como resultado el resto de los mortífagos perderían gran parte de su misterio mal fue y era conocido por ser uno de los más peligrosos incluso si la gente pretendía que era inocente sin embargo probablemente pasará mucho tiempo antes de que se conozcan los verdaderos efectos narcise mal fue y por otra parte no era tonta se había mantenido alejada de la confrontación y cuando terminó se acercó con cautela a harry y flair y les ofreció una disculpa sin reservas por el comportamiento de su esposo en nombre de la casa mal fue y harry por supuesto aceptó aunque con una advertencia cortés y velada de que le hiciera saber a su hijo que las cosas habían cambiado estaba claro que no iba a tolerar más las tonterías de draco mal fue y draco era el hijo de su padre hasta flair lo sabía aunque sólo fuera una invitada en el castillo el comentario de harry cuando mi padre se entere fue muy acertado como les gustaba decir a los británicos y todos los estudiantes de bausbatón si don stran ya lo sabían el ministro fai llegó con un retraso elegante por supuesto sólo 10 minutos después de que mal fue y fuera retirado del juego no tardó mucho en enterarse y quedó totalmente atónito lo que era peor para él no podía culpar a harry ya que había sido educado todo el tiempo y mal fue y había empezado insultando a su esposa eso se consideraba motivo de duelo en la alta sociedad mágica por lo que se consideró que era puramente culpa de mal fue y sin embargo fai resultó ser un poco menos incompetente de lo que flair hubiera imaginado a partir de las historias de harry se recuperó rápidamente digo nunca hubiera esperado esto de luches por supuesto que verá justicia y finalmente siguió adelante con la ceremonia no tardó mucho ellos fueron los únicos dos destinatarios y luego pasó a la recepción quizás fue una decisión sabia por parte de fai no pedirles que pronunciaran discursos por su parte flair se mantuvo pegada a su marido como una lava recordaba muy bien lo dura que había sido para la fiesta de bodas y esto era muy similar simplemente se mantuvo tan cerca como pudo y le ofreció todo el apoyo que pudo todos querían estrecharles la mano y un porcentaje considerable de la multitud incluidos muchos miembros del vicengamot también querían felicitarlos por la exitosa derrota de luches malfoy el hombre era famoso y había hecho muy pocos amigos madden bones también se detuvo a charlar y a felicitarlos por el incidente malfoy por el que estaba realmente emocionada y presentó brevemente a augusta lombaten al mismo tiempo aunque harry ya la conocía al menos de vista flair se dio cuenta muy rápidamente de que la mujer era la abuela de neville ella más bien sintió lástima por el muchacho augusta lombaten personificaba absolutamente el término dama dragón a pesar del feo buitre disecado que llevaba en su sombrero sin embargo no fue hasta casi el final de la velada que el ministro fai finalmente encontró la oportunidad de acorralarlos en privado señor potter dijo con un aire de auténtico remordimiento lamento mucho lo que pasó antes no sé qué le ha pasado a luches pero tenga la seguridad de que se hará justicia si hay algo que pueda hacer por usted flair ciertamente no se perdió la mirada calculadora que se dibujó en el rostro de harry y dudaba que fai tampoco tenía la sospecha de a dónde iría con eso y efectivamente en realidad hay una cosa dijo pensativamente o preguntó fai con un repentino ataque de nervios que se reflejó en la forma en que empezó a hacer girar su sombrero hongo con los dedos recuerdas por supuesto lo que pasó el año pasado dijo en voz baja y luego levantó una mano para detener a fai antes de que el hombre pudiera arquearse sé que snap y probablemente dumbledore te mintieron descaradamente continuó pero ahora sabemos más sobre esos dos no la expresión de fai pasó de la sorpresa a la profunda reflexión ante esa declaración el lanzador se quedó quieto en sus manos slap odiaba al hombre de la escuela y por alguna razón me odia a mí explicó así que no es de extrañar que mintiera sobre lo que vio en cuanto a dumbledore necesitaba a sidies fuera del camino para mantener el control sobre mí porque sidies black es mi padrino y habría tomado la custodia los ojos de fai se abrieron de par en par ante esa información estaba claro que no lo sabía antes te dijimos la verdad dijo harry en voz baja pettigre está vivo sidies es inocente si realmente quieres ayudarme ayúdame organizando un juicio para sidies nunca lo tuvo un juicio preguntó fai con genuina sorpresa por supuesto confirmó harry de esa manera podrá demostrar su inocencia más allá de toda duda a diferencia de luces malfoy no se dijo pero flair y probablemente el ministro lo entendieron perfectamente también fue un buen argumento un indulto no sería suficiente para satisfacer al público y con la francia mágica presionando para que se lleve a cabo un juicio de todos modos flair vio que el ministro vacilaba y decidió darle otro pequeño empujón aunque se aseguró de mantener su encanto bajo control lo mejor que pudo no sería bueno que la descubrieran usándolo para algo así ni siquiera se le ocurriría hacerlo sería magnífico no reflexionó distraídamente corregir el error judicial de la como se dice administración anterior no sería tan heroico tiene razón dijo harry sonriendo pero luego se puso serio de nuevo y aunque no lo sé con seguridad apostaría a que el nombre de dumbledore está por todas partes ya que lo enviaron a as que van sin un juicio previo flair empezó a sentir lentamente era fácil ver cómo se movían las ruedas en su cabeza puede que tengas razón en eso harry dijo da jam a ver qué puedo hacer creo que el señor black está en francia así que tal vez podamos traerlo aquí para un juicio le agradecería mucho ministro sonrió harry y eso le alegró el día a fact capítulo 36 draco destronado habían pasado casi dos meses desde la boda no parecía tanto tiempo y sin embargo al menos para harry parecía mucho más en ese tiempo habían logrado que sap fuera condenado y sentenciado a as que ven habían recibido las órdenes de merlín por el incidente que causó después de la boda habían perdido a ron como amigo harry fue transferido a bausbatons para frustrar el control de dumbledore y habían logrado que luches mal fue y fuera arrestado por intento de asesinato fue mucho para sólo dos meses pero esa parecía ser la historia de la vida de harry las cosas en el castillo siguieron prácticamente sin cambios con la excepción de que harry y gemahí en y ya no asistían a todas las clases con sus compañeros de año sin embargo si aceptaron las ofertas de mc gonagal flitwick y sprout los tres eran excelentes profesores sin embargo no les preocupaba demasiado ninguna de las otras clases y simplemente estudiaban allí por su cuenta se podía ver a dumbledore mirándolos en casi todas las comidas pero generalmente lo ignoraban una cosa que harry aún esperaba era el anuncio del juicio de su padrino el ministro parecía sincero en su acuerdo de organizarlo pero aún no había sucedido ojeaba el periódico todos los días pero hasta el momento no había encontrado nada pero hoy estaba ocurriendo algo más como pronto se hizo evidente por los repentinos murmullos que se extendieron en el gran salón los duendes expulsan a dumbledore de gringotts por daphne lobe en una escena extraña el martes por la tarde albes dumbledore director de jaguets fue arrojado físicamente del banco gringote en el callejón diagón por un grupo de duendes de seguridad los transeúntes informaron que dumbledore estaba gritando a los duendes en su idioma nativo durante el incidente pero no había nadie disponible para traducir los duendes luego cerraron las puertas y se negaron a readmitirlo aunque no compartieron los motivos específicos un portavoz gablin de gringotts dijo lo siguiente el señor dumbledore ha ofendido profundamente a la nación gablin ya no es bienvenido en ninguna tierra gablin incluido el banco de magos de gringotts esta decisión se mantendrá hasta que nuestro gobernante considere conveniente revocarla qué significa esto para dumbledore no se ha dicho nada sobre sus cuentas por lo que sólo podemos suponer que podrá acceder a ellas por medio de un proxy pero qué hizo para enfadar a los duendes si bien son conocidos por reaccionar con dureza cuando se sienten ofendidos no es fácil ofender a un duende se acumulan preguntas en torno a albes dumbledore sufre algún tipo de crisis mental con su reciente defensa apasionada del abusador de menores y mortífago convicto severe snap y ahora su expulsión de gringotts uno sólo puede preguntarse tal vez deberíamos tomar prestadas las palabras de fler potter quien recientemente lo abordó verbalmente en el gran comedor de jaguets si no puede recordar su nombre correcto y no sabe lo que sucede en su propia escuela entonces qué más se está olvidando y cuánto se está perdiendo harry se quedó mirando el artículo una cosa era que los duendes echaran a dumbledore era inevitable en realidad una vez que supieron la naturaleza de sus transgresiones contra harry pero que dumbledore hiciera una escena en el callejón para que todos la vieran parecía que el hombre estaba perdiendo su toque un error de aficionado opinó fler a su lado creo que esa es la frase nunca dejes que te vean sudar estoy de acuerdo contigo en eso dijo neville con el ceño fruncido desde el otro lado de la mesa mi abuela me despellejaría vivo si hiciera ese tipo de escena en público no se debe hacer no creo que esté acostumbrado a perder supuso gemay en y eso lo está desanimando pero no lo subestimes si se adapta aún podría ser muy peligroso nadie estuvo en desacuerdo con ese sentimiento sin embargo todos en el salón estaban tan concentrados en el asunto de dumbledore y los duendes que casi se perdieron una ocasión aún más trascendental descrita en un largo artículo enterrado en la página 3 luches mal fue y condenado a cadena perpetua en las que van por él en mcdonald tras un juicio que duró casi una semana luches ebrax es mal fue y de 40 años fue sentenciado anoche a pasar el resto de su vida en la prisión de as que ven si bien el juicio en sí fue el resultado de los eventos que tuvieron lugar durante la concesión de la orden de merlina harry y fler potter la lista final de cargo se deriva en gran parte aunque no en su totalidad de la guerra anterior antes de la ceremonia se escuchó a malfoy insultar a fler potter esto llevó a su padre sebastián de lecor a cuestionar la validez de la famosa afirmación de malfoy de estar bajo la maldición imperius cuando servía a el que no debe ser nombrado harry potter incluso se ofreció a pagar por el veritaserún para asegurarse de que se supiera la verdad aparentemente para proteger la reputación de malfoy poco después malfoy intentó matar a potter con la maldición asesina allí mismo en el atrio del ministerio no lo logró ambos potter lo aturdieron antes de que pudiera completar el hechizo aunque fue condenado por ese y otro cargo más de intento de asesinato contra potter fueron sus crímenes en la última guerra los que tardaron tanto en juzgarse se demostró de manera concluyente mediante el veritaserún que luces mal fue y no estaba de hecho bajo el imperio él aceptó voluntariamente la marca de su señor oscuro una vez que se supo eso sus acciones durante la guerra fueron profundamente cuestionadas esto reveló una sórdida historia de tortura violación y asesinato que se remonta a más de 20 años luces mal fue quien siempre se presentó como un pilar de nuestra sociedad ahora ha sido revelado como el más bajo de los bajos el ministro fall se mostró horrorizado por los crímenes de su benefactor de toda la vida no tenía ni idea dijo a este periodista si la hubiera tenido lo habría hecho arrestar hace mucho tiempo es absolutamente repugnante si la administración anterior simplemente no hubiera dejado que estas personas se fueran sin interrogarlas adecuadamente esto se habría solucionado hace mucho tiempo fall por supuesto se refería al ex ministro bagnell y al jefe brujo albes dumbledore quienes trabajaron juntos para organizar la amnistía para los mortífagos supuestamente bajo la ley imperius sin ningún tipo de garantía como el veritaserún sin embargo el último clavo en el ataúd fue mucho más reciente se demostró que hace dos años mal fue y lanzó sobre los estudiantes inocentes de jaguets un peligroso artefacto que una vez perteneció a su señor oscuro media docena de estudiantes quedaron petrificados y fue un milagro que no muriera ningún niño el culpable un basilisco de 20 metros de largo y mil años de antigüedad que al final no fue asesinado por albes dumbledore sino por harry potter que en ese momento tenía sólo 12 años en el profeta opinamos que el señor potter merece otra orden de merlín sólo por eso la creación y liberación de un basilisco se considera uno de los crímenes más atroces que un mago puede cometer aunque malfoy no haya creado a la criatura sus acciones hicieron que la liberaran su sentencia real fue de 10 cadenas perpetuas sólo por eso un gesto simbólico del vicengamot que indica que sus crímenes están más allá del perdón otras sanciones incluyen una multa considerable contra los herederos de malfoy que reducirá sus arcas a una mera sombra de lo que fueron en el pasado más de nueve décimas partes del valor de la herencia se repartirán entre el ministerio las víctimas del basilisco y potter que salvó a nuestros hijos matando a la bestia sólo el tiempo dirá como el resto de la familia malfoy resistirá este golpe devastador provocado por su propio jefe de casa quien cometió innumerables atrocidades que ningún mago o bruja en su sano juicio jamás contemplaría dada la naturaleza de las menciones de su nombre en el artículo harry se sintió aliviado de que estuviera enterrado no necesitaba más atención por supuesto eso duró hasta que draco mal fue y lo encontró momentos después momento en el que el hecho de que estuviera enterrado perdió toda relevancia potter rugió desde la mesa de slithering luego se levantó de su asiento esta es tu culpa estás muerto potter harry se puso rápidamente de pie junto con sus amigos a diferencia del padre del chico no tuvo necesidad de ocultar que estaba listo para pelear y sacó su varita sin dudarlo estaba vagamente consciente de que su esposa y sus amigos también se estaban preparando sólo unos segundos después la primera maldición fue lanzada desde el otro lado del pasillo justo cuando mal fue y corría hacia él con su rostro con un brictis de odio difindo rugió el muchacho los demás estudiantes empezaron a gritar y se escondieron bajo las mesas de las casas flitwick y mc gonagal dos de los cuatro adultos de la mesa principal los otros dos eran vector y dumbledore se levantaron y empezaron a apresurarse dumbledore se quedó sentado allí vector no era una luchadora por su parte harry lanzó el sechizo contra una pared donde destruyó un trozo de piedra y roció a todos los que estaban cerca con el polvo y la arena resultantes luches fue responsable de sus propios crímenes mal fue y dijo con claridad si quieres unirte a elenas que van entonces continúa por todos los medios y te derribaré y te entregaré a los errores de lo contrario ve y siéntate ahora pero mal fue y no era capaz de escuchar nunca lo había sido estaba casi a quemarropa y su varita volvió a levantarse abada empezó y antes de que pudiera terminar lo derribaron no menos de siete aturdidores dos de harry y flair dos de neville y gema y en y dos de los gemelos weasley y una de jeannie que estaba sentada en la mesa de al lado en ese momento ella fue una de las pocas que no se escondió debajo de las mesas un absoluto silencio cayó cuando mal fue y se desplomó y mc gonagal y flitwick finalmente llegaron que está diciendo reflexionó flair después de un momento de tal palo tal astilla harry resopló pero por el resto la ignoró por el momento sin importar lo acertado que fuera el comentario neville llamó por favor ve a llamar a madden bones y dile que necesitamos errores aquí lo tengo harry gritó susan desde otra parte del salón no será necesario señorita bones dijo dumbledore levantándose finalmente de su trono no hay necesidad de involucrar a los errores si antes pensaban que había sido un silencio absoluto ahora el silencio era ensordecedor todo el alumnado además de un par de docenas de estudiantes de dos escuelas extranjeras habían oído claramente al chico comenzar el encantamiento de la maldición asesina y ahora dumbledore iba a intentar excusarlo todos quedaron atónitos susan neville los dos váyanse gruñó harry de repente permanezcan juntos y no dejen que nadie interfiera ellos se fueron no es necesario harry dijo dumbledore con un tono de voz tranquilizador mientras el resto de la escuela comenzaba a salir de debajo de las mesas está simplemente alterado estoy seguro de que no lo decía en serio el hecho de que las plumas apenas hubieran dejado de brotar en la base del cuello de flerera un testimonio de su lucha por contener su ira acaba de intentar asesinar a mi marido con la maldición asesina justo delante de ti gruñó con lenta deliberación y dices que no lo decía en serio estás estás insensible y eso sin hablar de los demás estudiantes a los que puso en peligro en el proceso con vino harry no me importa si estaba alterado como usted dice simplemente intentó matarme director y haré que lo acusen por ello estoy seguro empezó dumbledore nadie puede excusar el uso de una maldición imperdonable alves flitwick se le echó encima de repente por eso se llaman imperdonables en primer lugar pero incluso si no hubiera intentado usar esa maldición usar cualquier maldición potencialmente letal de manera ofensiva como hizo con la maldición cortante que lanzó es motivo de expulsión inmediata e incondicional ahora rídez basta rufio flitwick esto no es una discusión alves si intentas evitarlo tendrás que buscar un nuevo personal antes de que acabe el día y eso suponiendo que tú mismo no estés en una celda de detención del ministerio y aconsejaremos a todos los padres que saquen a sus hijos de allí porque al director le importa más la felicidad y el bienestar de un posible asesino que la seguridad de sus hijos inocentes harry pudo ver que la mayoría de las cabezas asentían en señal de acuerdo con el sentimiento y dumbledore parecía completamente desconcertado por la resistencia el silencio reinó durante casi un minuto completo mientras flitwick y dumbledore se miraban fijamente y justo cuando parecía que dumbledore iba a hablar de nuevo ni lo pienses alves le advirtió mc gonagal rotundamente estoy de acuerdo con philies como creo que lo están todos los demás en esta sala excepto tú dumbledore resopló esta es mi escuela minerva se quejó no de ninguna manera se escuchó una voz severa desde el vestíbulo de entrada harry se giró a tiempo para ver a madden bones entrando a paso rápido en la habitación con varios errores a cuestas incluida la ore tonks que le guiñó un ojo cuando lo vio mirándola no pudo evitar devolverle una pequeña sonrisa parecía una buena dama aunque su cabello hoy tuviera un extraño tono morado harworth pertenece a gran bretaña continuó bones y sus políticas y procedimientos son establecidos por la junta de gobernadores no puedes reinterpretar las reglas como creas conveniente dumbledore sólo puedes hacerlas cumplir tal como están escritas un director es un administrador no un maldito dictador ante esa declaración dumbledore parecía haber chupado un limón probablemente porque sabía que era verdad no es que no fuera a volver a hacer las cosas a su manera en cuanto madden bones saliera por la puerta después de todo era su manera después de examinar la escena incluso de terminar los últimos hechizos lanzados por las distintas varitas involucradas bones se volvió hacia harry qué pasó preguntó simplemente vio el artículo en el profeta sobre su padre que iba a prisión y decidió desquitarse conmigo suspiró harry me lanzó una maldición cortante y trató de lanzar la maldición asesina y quiero que lo acusen de ambas si pudo hacer eso en público sin preocuparse me estremezco al pensar en lo que acabará haciendo cuando nadie lo esté viendo saclebol gritó bones esposenlo y pónganlo en una celda sí señora respondió el mismo ore que había arrestado a luces y luego se puso en movimiento es esto realmente necesario amelia protestó dumbledore sí dijo bones rotundamente es un asunto criminal dumbledore él violó una de nuestras leyes más importantes y deberías haber sido tú quien lo denunciara no quien intentara esconderlo bajo la alfombra jaguets es una escuela no es el dml ni los tribunales pero si es sólo un muchacho protestó dumbledore y se llevó un buen susto esta mañana estoy seguro de que no habría hecho esto en circunstancias normales no me importa dumbledore dijo bones entre dientes no me importa cualquiera que pueda lanzar una maldición asesina sin pensar puede lanzarla con premeditación no necesitamos que ese tipo de personas anden sueltas por nuestra sociedad esa declaración provocó una ronda de aplausos masivos de casi todos los estudiantes en el salón para evidente horror de dumbledore incluidos muchos de los slithering notó harry con interés es una mierda ser malfoy comentó un gemelo al amparo del estruendo si asintió el otro parece que los dementores van a recibir un hurón como mascota incluso tienen una jaula preparada para él asintió el primero